Muy buenos días, gracias por acompañarnos una mañana más en el Ayuntamiento de Los Ralejos, donde esta mañana vamos a presentar lo que serán las cuentas municipales del próximo año. Me acompaña la concejala de Hacienda, la compañera Aranza Su Domínguez, que ha sido la encargada de defender en la mañana de hoy este presupuesto municipal, que sin duda será y es ya a día de hoy una muy buena noticia para el municipio de Los Ralejos. Hoy presentamos unas cuentas que ascienden por primera vez en una cifra récord. Estamos hablando de 37 millones 956 mil 385 euros, un incremento importante. Estamos hablando de un incremento del 8,40 por ciento con respecto a las cuentas del pasado ejercicio. Un incremento de casi 3 millones de euros, con lo cual estamos en un escenario positivo de desarrollo presupuestario y desde luego lo que va a permitir a esta casa y a este municipio poder continuar implementando todas las políticas que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy y además con muchísimas políticas y acciones nuevas de manera transversal entre todas y cada una de las concejalías. Una evolución presupuestaria que desde hace desde el año 2019 se han incrementado en un 25 por ciento, exactamente en un 24,91 por ciento. En apenas cinco años, 7 millones y medio de euros que hemos podido incrementar las cuentas realejeras. Y además con un dato muy importante. Es la primera vez que la inversión por habitante en los realejos superará los mil euros por habitante. En este caso, mil veintitrés euros, que es la inversión que se realizará el próximo año. Y esto es un dato significativo porque es la primera vez que se alcanza esta cuantía. Además, en un escenario, pues en el que el próximo año, como bien saben, todas las administraciones públicas, también todos los ayuntamientos, estaremos sujetos a la activación nuevamente de las reglas fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hemos tenido unos años que desde las directivas europeas articuladas por el gobierno de España se ha permitido a las administraciones, a los ayuntamientos poder disponer de los remanentes, del ahorro municipal. Esa circunstancia a fecha de hoy, bueno, pues desaparece. Y a partir del 1 de enero, si no se anuncia nada al respecto desde el gobierno de España, volveremos a tener activadas estas reglas fiscales que van a impedir, entre otras cosas, poder hacer uso del remanente municipal. Y desde luego desde el Ayuntamiento de los realejos, lo que sí esperamos es que no se trate a todas las administraciones de igual manera. Saben todos que el municipio de los realejos tiene una salud económica financiera fruto del trabajo de muchísimos años, un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento en el que hemos podido también ir generando ahorros a lo largo de todos estos años y además que cumplimos todos los estamentos necesarios de regla de gasto, de techo, de gasto, de estabilidad presupuestaria. Desde el Ayuntamiento de los realejos, esperemos que no se trate a todas las administraciones por igual. Nosotros hemos hecho bien la tarea y esperemos que se puedan modular esas restricciones de las reglas fiscales para que ayuntamientos como el nuestro podamos flexibilizar también el uso no solamente del remanente de tesorería, sino además de muchas cuestiones que pueden hacer que este municipio pueda disponer de sus recursos, de los recursos propios para seguir invirtiendo. Es un presupuesto que crece, repito, de manera transversal en todas y cada una de las áreas. Un presupuesto que nuevamente está, desde luego, pensado para las personas donde todo pivota alrededor de nuestros vecinos y que a continuación será la compañera Arantxa quien desgranará cada uno de esos detalles o por lo menos los rasgos más destacados. Gracias por venir. Como bien decía el alcalde, por primera vez en la historia del municipio, rompemos casi la barrera de los 38 millones de euros. Ya estamos con un presupuesto que empezamos a trabajar desde el mes de agosto. Allá por finales del mes de agosto ya se aprobó la instrucción reguladora del presupuesto para dar el pistoletazo de salida a las fichas presupuestarias y a las fichas de las subvenciones. Estas fichas se remiten a los centros gestores que a su vez las cumplimentan y nos las remiten al área de Hacienda para poder repartir de la manera más equitativa y equilibrada posible esos casi 38 millones de euros. Un reparto equitativo para llegar a la consecución de los objetivos. Objetivos que se convierten en grandes desafíos y retos para este municipio y que vamos a destacar en cuatro grandes ejes. En primer lugar, el gasto social. El gasto social ya ocupaba un 17% el año pasado en el presupuesto y aún así este año se incrementa en un 5,8% con respecto al año anterior, llegando a los 6.387.000 euros. Cuando hablamos de gasto social, hablamos de bienestar social, donde por primera vez también llegamos a superar los 3 millones de euros en esta área. Área que vamos a mejorar el refuerzo de la ayuda económica, mejorar las ludotecas, aumento de las ayudas de alquiler y también habrá una partida nueva destinada para las personas que serán desalojadas mientras duren las obras del Arrur en Los Príncipes. No podemos hablar de gasto social sin hablar también de participación ciudadana, igualdad, infancia, discapacidad y mayores, que triplican el crecimiento con respecto al año pasado. En los dos primeros habrá unos nuevos planes y en participación ciudadana habrá reestructuración de las mesas comunitarias para que los vecinos puedan tener más participación en las decisiones que se toman en los barrios. Al igual que zonas wifi en asociaciones de vecinos o el Divercampus, que tanto éxito tuvo ya este año, se volverá a repetir el próximo. Además de un refuerzo en acompañar a los mayores con soledad. No podemos obviar tampoco educación, que también contará con aulas medioambientales, huertos escolares, aulas multisensoriales, animación lectora y el Consejo Escolar Municipal. El segundo gran bloque es el capital humano, que este grupo de gobierno nunca lo ha visto como un gasto, sino como una inversión, porque para nosotros las personas son la prioridad. Este capital humano se incrementa en un 16,3% con respecto a los cuatro años anteriores y con respecto al año pasado crece también en un 3,2%, para que los trámites de los ciudadanos se gestionen con la mayor fluidez posible. El segundo gran bloque son las inversiones. En las inversiones queremos hacer un destacado hincapié para comentar que crecemos en un 7,7% más con respecto al año pasado. En concreto, 3,4 millones que serán destinados a mejorar las infraestructuras y enriquecer el patrimonio de nuestro municipio. Hablamos del plan de barrio, ese eje, ese corazón de las obras y proyectos que se llevarán a cabo, como por ejemplo la piscina y complejo deportivo municipal, la hacienda de la gorborana, el polideportivo de Ico del Alto, el arruz de los príncipes, la rehabilitación del antiguo colegio de San Agustín, parques infantiles, el pantrack de la montaña, entre otros. Sin olvidar también las obras del RAM, obras que se suplementan con 457.320 euros para mejorar las infraestructuras de los colegios y así los docentes y el alumnado puedan disfrutar de unas mejores instalaciones. En los planes de empleo queremos destacar que ya hace algunos días hicimos una suplementación de crédito para incorporar créditos para el próximo año con el contrato labora 2024 de casi medio millón de euros que además se verán complementados con los planes de empleo del próximo año por importe de 162.837 euros para que el porcentaje de desempleados en el municipio de Los Relejos sea el menor posible. Y también seguimos apostando por la modernización y la administración y alfabetización de este municipio. Con respecto a las empresas públicas, consolidan su crecimiento, Realcer en casi un 7%, Acuare en un 2% y los medios de comunicación en un 10% porque priorizamos un refuerzo de la gestión de los principales servicios municipales como el mantenimiento de los viarios, la limpieza pública, la recogida de residuos sólidos, el mantenimiento de parques, jardines y cementerios para ofrecer un mejor servicio con una mayor calidad. Con respecto a seguridad y emergencia, seguridad cuenta con un grupo de agentes preparados e implicados que hacen de este municipio un lugar más seguro y por ello ocupa el 10% del total del presupuesto, elevándose el importe a 3.795.000 euros. Y cuando hablamos de seguridad y emergencia, pues tenemos que hablar también del voluntariado de protección civil y bomberos voluntarios. Ya hace unos días sacamos una nota de prensa donde aclaramos que va a haber un fuerte incremento del 86,41% en esta partida porque los incendios que nos han azotado en los últimos años nos han hecho destacar aún más las labores que llevan a cabo este colectivo de protección civil y bomberos voluntarios. Con lo cual también se va a crear una nueva línea para la adquisición de vehículos que ayuden a las labores de prevención y extinción en nuestros montes. Y este año por fin se consolida bienestar animal como área propia porque ya el año pasado parte de esa partida estaba puesta en el área de sanidad y este año ya la complementamos toda en bienestar animal con la subvención de peludos felices, contrato y recogida de custodias animales abandonados las 24 horas del día, los 365 días del año, control de plagas y control de colonias felinas. Y para hablar un poco del resto de áreas que conforman este ayuntamiento queremos destacar el trinomio cultura, fiestas y turismo que nos ayuda a darnos a conocer nacional e internacionalmente pues ser el pueblo más festivo con, perdón, con más fiestas de toda España atrae turismo, inversión y economía. Con ello desarrollo rural, cultura, patrimonio histórico, juventud, turismo, deportes, fiestas y comercio ayudan a la dinamización y promueven la actividad y economía de este municipio. En definitiva, todas las áreas de este ayuntamiento van a crecer en un presupuesto equilibrado pero también expansivo para dar cumplimiento a los objetivos que nos hemos marcado de cara a 2024. Muchas gracias. La verdad que poder resumir el contenido de un presupuesto en apenas unos minutos es sumamente complejo pero yo resaltaría también esa interacción en dinamizar el municipio. Un municipio donde siempre hemos defendido que sea agradable, bonito para vivir pero que además sea interesante para invertir. Un presupuesto que está también estudiado desde todas las áreas transversales porque es importante la cultura, es importante el deporte pero también es importante el turismo, el comercio, las políticas de empleo. Todas esas políticas unidas generan dinamización en el municipio y es lo que hemos pretendido durante todos estos años y es lo que persigue también este presupuesto. Un presupuesto que está destinado para dinamizar, hacer más rico y más rica la localidad y sobre todo para que sea un municipio vivo donde se garanticen los servicios públicos de calidad donde la seguridad continúe siendo uno de los pilares fundamentales y sobre todo donde la atención a las personas ya hablábamos de ese fuerte incremento también en las políticas sociales sean los ejes fundamentales del programa de gobierno para el próximo año. El presupuesto es la expresión cifrada de un programa de gobierno. Se traducen todas las acciones en números y esos números nos van a decir qué es lo que queremos hacer el próximo año y desde luego con un presupuesto que pica los 38 millones de euros desde luego es un presupuesto con el que vamos a poder garantizar todas estas políticas el próximo año. Es un presupuesto que va a entrar en vigor el próximo día 1 de enero. Siempre hemos sido muy diligentes para en el mes de noviembre poder elevar las cuentas a su aprobación plenaria y nos va a permitir el próximo día 1 de enero poder tener vigente el presupuesto municipal 2024 y sobre todo también el importante incremento que hemos tenido especialmente en los dos últimos años. El pasado año 2023 se experimentaba un crecimiento importante de casi 4 millones de euros y este año, el próximo año 2024 estamos en un incremento de alrededor de 3 millones de euros. en los dos últimos, en las dos últimas anualidades el presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos ha podido no solamente consolidarse sino además incrementarse de manera notable con lo cual va a poder permitir seguir gestionándolo de manera responsable y pensada sobre todo en el bienestar de nuestros vecinos. Y antes que nada, y antes de terminar también agradecer por un lado a la representación sindical del Ayuntamiento de los Realejos aprobamos también esta mañana la relación de puestos de trabajo para el próximo año una relación de puestos de trabajo que llega y llegaba al Pleno con el aval de la mesa de negociación con los representantes sindicales y los representantes de los trabajadores. Desde aquí también ese agradecimiento por esa voluntad también de diálogos y de poder llegar a acuerdos en lo que se refiere al capítulo importante de personal de esta casa. Y por otro lado también pues agradecerle como no puede ser de otra manera a todo el equipo del área económica desde el área de presupuestos el área de intervención y tesorería desde la Secretaría General de este Ayuntamiento por haber cumplido de manera escrupulosa ese calendario que nos marcábamos ya hace algunos meses de confección de estas cuentas y que ha llegado a por fin en el día de hoy día 29 de noviembre a buen término. Sin más, bueno, pues invitarles también a conocer este presupuesto a través de la web municipal Los Realejos 3W, losrealejos.es y además también a través de las redes sociales municipales. Muy buenos días.